Música Toda mi esperanza eres tú, eres tú Como si me ofrezca en mis cantos Como si me ofrezca eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de mi boca Así, así eres tú Algo así como el fuego que yo quiera Algo así eres tú Mi vida es tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos